Muy buenas ociofreakers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con un juego súper fácil infantil para todas las edades, pero en especial para los más pequeños de la casa. Es un juego de la casa Mercurio y ahora os lo vamos a enseñar, pero antes como siempre, suscribiros a nuestro canal, seguidnos en nuestro Insta y siempre podéis ver el mejor ocio en nuestra web www.ociofreak.com Como decía, es un juego de la casa Mercurio para los más pequeñitos de la casa y es este de aquí que se llama Serpentina, un juego lleno de colores. Es de 2 a 5 jugadores a partir de 4 años y lo único que tenemos que hacer en él es conseguir la serpiente más larga. Tenemos que ir montando serpientes por colores y el que mayor número de serpientes haga, gana. Os lo voy a enseñar un poquito, las cartas como son, en vez de ir a la mesa de juegos porque os tengo preparada una partida, aunque estará recortada, con la más pequeña de la casa y así veis cómo se juega. Para empezar, tendremos que colocar todas estas cartas en el centro de la mesa y cada jugador tendrá que ir cogiendo una carta. Hay diferentes tipos de cartas, cabeza, cuerpo y cola y siempre tendremos que seguir la línea del color que siga la serpiente para poder llevárnosla. Por ejemplo, sacamos una, lo hagas a propósito, este cuerpo es amarillo y naranja, pues tendremos que encajar, por ejemplo, esta naranja de aquí. Ahora ya la cabeza puede ser amarilla o la cola amarilla y rosa, puede ser la cabeza y la cola rosa. Tendremos también una carta que es comodín, tanto de cola como de cabeza, como es este caso, que es multicolor, pues te sirve para cualquier tipo de color. Como os comentaba antes, podemos sacar una cola o una cabeza amarilla o una cabeza o una cola rosa. En este caso, hemos sacado la rosa, la colocaríamos aquí y ahora ya sí, ahora para podernos llevar la serpiente, pues en nuestro turno tendríamos que sacar una cola amarilla. Ahora, ya os digo, no os lo enseño en la mesa de juegos como hacemos siempre, porque esta vez os voy a enseñar una partida con la más pequeña de la casa. Vamos a verla. Pues el juego consta en que tenemos que hacer la serpiente más que Diana. Más larga. Vale, entonces cada uno va a coger una carta. Venga, tú coge una carta, empiezas tú. Y la ponemos aquí. Ahora, elijo yo. Pues esta, esta pega con cuál? Con esta. Con esta, seguro? Así. Ah, sí. ¿A que sí? Pues venga, te toca otra carta. Te toca coger otra carta. Venga, déjala ahí. Dice una. Venga. Muy bien. ¿Esta pega con alguna? No. No, pues la dejamos por aquí. La vamos a poner por aquí, ¿vale? Me toca. Esta no la llave. ¿Esta pega con alguna? No, sí. ¿Sí? ¿Con cuál? Con esta. Pues venga, vamos a ponerlas aquí. Y se pondría aquí. Venga, te toca. Otra vez. El que consiga una cola. Sí, una cola. A ver. Vamos a enseñar la cola. Aquí, mira, a ver. El que consiga una cola. ¿Esta cola va a algún sitio? Aquí no se puede, ¿verdad que no? Pues la vamos a dejar por aquí. Ahora me toca a mí. Mira, una cabeza roja. Ahora ya tenemos parte de la serpiente. Ahora solo nos falta una cola naranja como esta para ponerla aquí. Y al que le toque la cola naranja se lleva la serpiente. Y al que le toque la cabeza roja se lleva la serpiente. Si hubiéramos puesto esta aquí, pues nos hubiéramos llevado ya la serpiente. ¿A que sí? Pero queremos que esta, que es súper larga, nos la ganemos uno de los dos. ¿A que sí? Pues venga, va, te toca. A ver qué sale. Nada, pues la ponemos. Esta, mira, te cuadra aquí con esta. Mira. Vale, vamos a ponerlas. Vamos a hacer un poco de hueco. A ver si se ven. Sí. Vamos a hacer un poquito de hueco. Para que se vean todas las serpientes que llevamos ya. Venga. Y esta está por aquí suelta, ¿eh? Ah, no, esta va aquí. ¿Vale? Y me toca. Esta no va a ningún sitio. Pues la ponemos aquí para una serpiente nueva. ¿Cuál es esa? Mira. Ah, pues esa ¿dónde va? ¿Así seguro? Muy bien. Esta es una serpiente más larga, ¿verdad? Vaya, a ver. A tu ser más larga. Mira, esta verde. No, esta es para cualquiera. Al que le salga la cola. Si te sale a ti la cola naranja es para ti. Y si te sale la cola, la cabeza roja es para ti. Venga, va, coge. Y mira lo que he visto. Ahora como tenemos todo esto montado y aquí solo nos falta una cola naranja, que esta nos combina con esta, tenemos una súper serpiente súper larga, ¿eh? Diana, mira. Todo esto. Y diría todo esto, ¿eh? Toda esta serpiente es tuya. Porque antes no nos hemos dado cuenta. Esta es tu serpiente. Que te la has ganado. Ahora me toca a mí. Vamos a poner estas aquí. Epa. ¿Vale? Y esta se queda aquí. Y esto sería el juego. O simplemente cada uno va cogiendo cartas, las vamos poniendo y cuando tenemos una cabeza y una cola, al que le salga el extremo que ya nos falta, se lleva la serpiente y por último pues se cuenta el número de cartas con el que se queda cada uno. El juego termina cuando las cartas del tablero se han acabado. Pues nada, Cefricas. Como habéis visto, un juego súper fácil. Serpentina. De la editorial Mercurio. Para toda la familia. Y sobre todo pues dedicado a los más pequeñitos. Hasta el próximo vídeo.